Tenemos para caminar 6 kilómetros nomás, con esta mochila que pesa unos 10 kilos, más o menos. Ahora sí, estamos oficialmente en territorio parisino. ¡Qué elegancia la de Francia! Miren, acá hago esto para que tengan de referencia los precios en un restaurante normal, vamos a decir, de París. Literalmente el Google Maps me manda por acá. Una vez más, la París que nadie te muestra, con el topo. ¿Cómo andan? Buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos yendo a tomar un bus desde Varsovia, capital de Polonia, hasta París, capital de Francia. 24 horas nos esperarán en ese viaje. Estamos ahora en un metro yendo a la terminal de buses de Varsovia, o a una de las terminales de buses, porque creo que hay varias. Y en realidad tenemos que tomar este tranvía y combinar ahora con otro, creo que tranvía, también me indica el Google Maps. Acá nos ha dejado el metro y tenemos que combinar con el S2, me dice, que será un subte, un metro. Ah, no, el S2 es un tren, un tren interurbano que tiene parada acá. Ah, bueno, alto, tren el tren local. Y me sirve el mismo ticket que compré en el metro para acá. Les digo que ojalá viajara en un tren así hasta París, me parece que el bus va a ser no muy lindo que digamos. Y miren, un dato no menor es que este tren te lleva al aeropuerto de Varsovia. Y esta es la estación de trenes Varsava-Sajotnia. Una de las estaciones de trenes que tiene Varsovia, que esta particularmente está al lado de una de las terminales de autobuses. Ahí tenemos que dice, Divorcex Autobussovi. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy viajando en bus y no en tren? Bueno, porque está carísimo el tren para ir para París. También se preguntarán, ¿por qué no voy en avión? Bueno, esencialmente porque teníamos un pasaje en una low cost, no desde acá, sino desde Viena. Y nos cancelaron el vuelo. Y tuvimos que hacer todo un enroque, bueno, estábamos viajando con mi mamá. Mi mamá ya se quedó acá porque se vuelve para Buenos Aires. Pero yo tenía que ir a París, porque después de París, en realidad el objetivo es ir a Toulouse, que se casa un gran amigo. De hecho, los caso yo. Podría haberme tomado una low cost de acá, estaba al mismo precio que el bus. Pero no me quiero arriesgar a que me cancelen de vuelta el vuelo. Porque sí o sí tengo que llegar mañana a París, porque de ahí me tomo un tren que ya está sacado hace rato hacia Toulouse. Ese es más o menos el motivo por el cual estoy viajando en autobús, que era lo más seguro. Así que acompáñenme a pasar 24 horas adentro de un autobús. Miren cómo se ve ahí, toda una linda panorámica de Varsovia. Todo en obra y yo con la seguridad de ir en ojotas. ¿Qué botines de punta ni qué botines de punta ojotas? Cuatro eshlotis te cobran por ir al baño. Un dólar, bastante. Más allá de la discusión de si está bien cobrar para ir al baño o no, ya cobrar un dólar por ir al baño me parece demasiado. Más en una estación de autobús, donde vos compraste un pasaje y se entiende que con esa compra del pasaje tendrían que derivarse servicios básicos como un baño. Miren esto, sería la versión de la revista Gente Polaca. Se llama Pańi, que es señora. Y acá está, no sé quién es, Emma Stone. Bueno, debe ser la Andrea Frigerio de Polonia. Topo error, acabo de googlear quién era Emma Stone y es una actriz yankee. Miren, acá están estos servicios de guardado de equipaje. ¿Les da curiosidad saber cuánto cuesta? Bueno, vamos a ver. Está el grande, 25 eshlotis. Serían aproximadamente unos 6 dólares, que el grande sería esto. Y el más chico, 20 eshlotis, que serían 5 dólares por 24 horas. Y después hay para golf, que está más caro, 30, y para esquí. Estos son los de golf y de esquí, que son más altos para que entren bien los palos y esas cosas. Vamos a tener que recurrir a uno de esos en París. Bueno, así es una de las terminales de autobuses de Varsovia. No tiene nada así, wow, que decir, uy boludo, esto solo se encuentra acá. Creo que es una terminal más. Lo que sí es una terminal internacional, porque van buses a todo el mundo. Bueno, entre ellos, el que vamos a tomar nosotros hacia Francia. Acá tenés para comer. No cambian los precios por el hecho de estar en una terminal de autobuses. Los negocios venden casi todos a los mismos precios que en la cotidianidad de Polonia. Y acá, en teoría, es donde tenemos que tomar el bus. La plataforma 11. Es muy retro la estación. Miren el teléfono que tienen acá y toda la estructura. No sé si es este, eh. Vamos a consultar. Faldan 23 minutos para que salga. Por ahí es otro. Puede ser el de atrás. Es Luvice. Me parece que es este. Sí, dice París. Así que tiene que ser. París. 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 Inmiel. Inmiel Pablo. Pablo, ok. ¿English? Español también. Español, ok. ¿Cuántos...? No, nada. Solo esto de mano. Muchos dicen Polonia, le tengo miedo. No hablan español. ¿Cómo hago con el idioma? Bueno, acá el muchacho hispanoparlante. Bueno, vamos a subir. A 129 me tocó acá y en Esbubiche, en la frontera, cambiamos de bus y ahí me toca el asiento 14. Supuestamente a las 23 horas llegamos a la frontera. O, en realidad, antes a las 23 sale el bus de la frontera a París. Esto es algo poco habitual de ver en los buses europeos, que es que tengan doble piso. Acá estamos en la planta baja que, miren, vienen con mesita. Todo es como un bip, ¿eh? No está nada mal. Esto, esta empresa es Zimbab. Rey leonesco el nombre. Yo tengo arriba, que no sé si estarán tan bip como acá. Ahora vamos a ver el 29 me tocó. Miren, acá hay para hacer sopitas north. Ja, capuchino. Pero todo tiene este bus. Loco, el baño, que ya se los muestro. Rápido. Baño de bus normal, con todo lo imprescindible. Limpio, huele bien, sale en perfectas condiciones. A ver si tiene agua. Sí, buena cantidad de agua. Listo, mostrado el baño. Vamos a tener 10 horas acá. Asiento 29, acá vamos. Esperemos que no venga nadie al lado. No creo que vaya lleno el bus, pero tiene varias paradas. Paramos en Butch, Koning, Poznan y Svobice. Esa es donde nos bajamos. A las 22.30 llegaríamos ahí. Si en estas tres paradas intermedias no sube nadie, un golazo. Y tenemos este asiento libre. Y lo bueno es que tenemos acá enchufe para poner la computadora, todo. Y acá también para cable USB, el apoyapies. Y esto se reclinará un poco. Nada mal. Están mejores los de abajo, sí, pero no sé qué onda. ¿Cuál es la diferencia para pagar el pasaje? Este me costó 68 dólares. Va hasta las manos el colectivo. Finalmente salimos media hora más tarde porque no sé qué se quedaron esperando ahí. Bastante cargado el tráfico en Varsovia. Hoy es día lunes. Digo, para que tengan de referencia. Y acá nos hemos armado la oficina nomás. 24 horas tengo para editar video a lo loco. Este es un gran topo tip que les quiero dar. Especialmente si viajan en verano. Acá está haciendo casi 30 grados, como indica ahí el termómetro. Si pueden ver a lo lejos. Y obviamente, si compras una bebida no se va a mantener fría. ¿Y qué hice entonces? Bueno, soy argentino. Llevo mi termo a todos lados con el mate. Pero en este caso, hace bastante calor para el mate. Y acá el aire acondicionado tira bastante poco. Está neutral la temperatura. Pero ¿qué hice en este caso? En el hotel les pedí que me llenen todo el termo de hielo. Entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es meter este jugo dentro del termo. Y con el hielo va a estar bastante frío. Así que bueno, topo tip veraniego. Bueno, no entra justo porque el termo es de un litro. Y esto tiene un litro y con el hielo queda un poco afuera. Pero bueno, después se va a seguir manteniendo el hielo. Supongo yo y lo recargamos a la mitad. Oh, el nivel de frescor que manejamos es impresionante. Parada acá de 20 minutos para estirar las piernas un poco. Hacimos dos horas de viaje y ya paramos. Bueno, lindo parador, ¿eh? Te servís comida, todo. Y lo que sí, está lleno de gente. Me llama la atención para mal de que no haya opciones de comida vegetariana. De los sándwiches no hay ninguno. Sí, estas barritas de cereal, pero bueno, no es comida, comida. Algunos snacks, papas fritas, esas cosas así. Pero no hay nada de comer, comer. Bueno, lo que me voy a comprar es un panczyk. Una de estas bolas de fraile rellena. Una dona de rellena dulce. Que es el único vegetariano que tienen así. Comestible y rico. Bueno, me estoy yendo de Polonia, así que pido dos. Vamos a hacer una excepción. Después me quejo que no adelgazo. Bueno, y ahí había una sopa de tomate también vegetariana. Pero no, a comparar la sopa de tomate con un panczyk, con una de estas. Miren esto, ¿eh? Alto parador. Están todos los mionka. Delicias poco. Con provecho. Seguimos el viaje. Dato no menor, es que tenemos wifi. Funciona aceptable para ir chequeando mails y eso. No está nada malo. No tenemos ni cuatro horas de viaje y ya está siendo la segunda parada. No tiene sentido si el bus tiene baño, todo. Dale, metele. Son las 9 menos 10 de la noche. Sí, es de día. A pesar de que sean las 9 menos 10, sigue siendo de día. Ya pronto para atardecer. Pero lo que más me sorprende no es eso, sino que estamos atravesando la tercera de las paradas. Menos de 4 horas de viaje, 3 paradas. Había un montón de personas que están fumando. Ese debe ser uno de los motivos por el que para tanto. Es como una necesidad social el fumar. Encima viajamos ahí con un monje. Es buenísimo esto. Lo que me sorprende para bien es que los baños acá en estos paradores son de uso gratuito. A diferencia de las estaciones, terminales, etc. Acá no te cobran. Y este no sé qué onda, porque no tiene ni kiosco, nada. No sé si es como algo público. Lo que único tiene es una máquina acá para comprar alimentos, bebidas, etc. Y protegida con una reja que no sé si será porque le rompen el vidrio y le roban. Y está lleno de camiones. Es una barbaridad, ¿eh? Y eso que acá tienen transporte ferroviario y todo. Muchos que dicen, eh, el transporte ferroviario afecta que funcionan los camiones. Bueno, Polonia está zarpada en trenes y sin embargo acá está lleno de camiones. Algo que amo de los polacos es que van en transporte público y no te usan muchos de ellos los auriculares. Acá estamos escuchando de fondo a alguien. Yo puedo hablar fuerte y está todo bien. Vamos a ver ahora qué pasa cuando crucemos para la parte de Alemania. Igual todavía falta. Y ya pueden ver que anocheció casi por completo. Son las 10 de la noche. 22.15. Hemos llegado a Lubitz. 15 minutos antes de lo previsto. Acá estamos ya debajo. No sé dónde habrá que cambiar el bus. Disculpa, para tomar el bus para ir a París. París, ok. Menos mal que hablas español. Sí, un poco, pero un minuto. París, París, París. Eh, 14. Menos mal que te piga hablar español. Es como plum, una bendición. Soy un boludo que no fui al baño antes de bajar en el bus. Y voy a tener que ir acá y pagar. ¿Y el doble cartán, eh? 13 slotis te cobran por ir al baño y no aceptan tarjeta. Bueno, vamos a ir atrás de los camiones. Y sí, 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 sí. No voy a pagar 75 centavos de dólar para ir a hacer pis. Acabo de regar el pasto acá nomás, entre los camiones. No me vio nadie. Y me ahorré 13 slotis. Está muy oscuro y no se nota, pero es como un gran parador esto. Tiene estaciones de servicio, como varias. Ahí, taller mecánico para camiones. Y esta parte de acá para que paren los buses y podamos cambiar de uno al otro a varios destinos. Acá tienen como un super, super, eh, para comprar. Vamos a ver qué podemos encontrar para cenar. Miren, esto es re flashero. Venden matzá. Es el pan. El pan de las Pascuas judías. ¿Qué hace acá? No sé. Están en todos los carfurs. Encima me encanta que viene de diferentes sabores y que está más barata que lo que podemos encontrarla. Pónganle nosotros, en Argentina es carísimo, esto está. 4.99, que sería 1 dólar 25 los 180 gramos. Ensalada con fazola. Está hablando del faz, un faz italiano. Yo acá me compré lo básico para una cena, para lo cual gasté unos 14 slotis, que son unos 3 dólares con 50. Tenemos la matzá, el pan ácimo, esta ensalada con slow y este queso apto vegetariano. Y una coquita. El bus nos dejó por allá y tenemos que hacer como 200 metros para ir para aquel lado y tomarnos acá el siguiente. Pero nadie te dice nada. Tenés que ir preguntando y ya estamos al borde de salir. Y acá dice, bienvenidos, Vitami por Chvieko. Y acá están los buses que tenemos que encontrar, el que dice París. La iluminación acá es bien, gracias. Ustedes dirán, todo por no se ve nada. Bueno, no se ve nada, no solo por la cámara, sino en la vida real. Falta 20 minutos para que venga el colectivo, así que yo me hago este picnic con matzá polaca. Que lo bueno es que viene en dos paquetitos de estos, así que podemos distribuirla mejor. En teoría tiene que venir acá. Vamos a hacer la degustación. Matzá con esta ensalada de repollo. La mejor comida para despedirme de Polonia. Miezo 36. Cinco. A 136. A mí me gusta que toquen los de adelante, pero bueno, toco atrás. Tiene baño, este es menos pomposo que el otro. No tiene la primera clase abajo. Acá vamos, al fondo, está la jite. 136 acá. Tiene enchufes en los laterales. Esperemos que no venga nadie al lado. Está muy vacío el bus. Vamos a mostrar el baño antes que arranque y antes que se vayan a dormir todo y eso. Bueno, sencillito también. Está pulcro. Tenemos, en este caso, una sola parada oficial, al menos, donde baja y sube gente, que es en Frankfurt, Alemania. Vamos a cruzar toda Alemania. Pero no tenemos que bajar. Así que eso me evita tener que gastar saliva. Es muy paradójico porque este camino de escape lo hizo mi abuelo en los años 30 cuando se escapó de Polonia con un pasaporte falso. Cruzando por tierra desde Polonia, toda Alemania nazi, hasta llegar a París. Pero, por lo que tengo entendido, lo hizo en tren. Bueno, el bus, así como tal, no existía. Así que lo tuvo que haber hecho en tren o en carro a caballo en algunos tramos. Vayan a saber. Y el asiento es más angostito que el otro. Tiene esta bandeja que se baja con pocas ganas, la apoya a pie y para reclinarte, a ver, esta es importante la reclinación porque hay que dormir acá. Bueno, es zafa. Acá estamos partiendo ya, en un ratito nomás vamos a cruzar la frontera con Alemania, vamos a pasar el río Oder y te hacen todo el anuncio en polaco. Este es un mitro internacional, hace Polonia, Alemania, Francia. Y el anuncio en polaco. No lo traducen ni en alemán, ni en francés, ni siquiera en inglés. Pero entendí como que dijeron que vamos a cruzar ahí la frontera y que tengamos listos los pasaportes que puede llegar a subir la policía. Que ofrecen café, que hay para servirse, que no se puede tomar alcohol, no se puede fumar adentro del bus. Acá estamos justo cruzando el río Oder. Estamos entrando al territorio enemigo. Ahí están los controles que van a subir. A pesar de que es zona Schengen y que podés cruzar libremente de un país al otro sin ningún tipo de frontera marcada, digamos, sin ningún tipo de control. Acá, cuando cruzamos de Polonia a Alemania, subió la policía a controlar los pasaportes. Lo cual no es tan habitual por estos lados. Yo, de hecho, he tomado el tren de Varsovia a Berlín y no me controlaron nada. Cuando sabés que algo va a pasar y termina pasando, saqué la matzá para seguirla comiendo acá en el bus. Y bueno. Una atopeada. Buenos días. ¿Cómo andan? Acá amanecidos. Por suerte dormí toda la noche. Incluso dormí mientras atravesamos toda Alemania. Y ya nos encontramos en territorio francés. Acabamos de cruzar la frontera. Nos quedan seis horitas de viaje. La verdad que se viene llevando bastante bien. No me puedo quejar. Y a diferencia de cuando cruzamos de territorio polaco a territorio alemán, acá cuando pasamos de Alemania a Francia, evidentemente, ni nos dimos cuenta porque no hubo control policial. 12 del mediodía, una nueva parada más. Diez minutitos nomás. Vamos a apurarnos a ver qué nos podemos encontrar. Lástima que paramos tan poco porque acá hay duchas que creo que son gratuitas. A ver, tipo, ¿entrás? Sí. Y acá te podés duchar. Qué lástima que es tan poco porque si no ya me pegaba un baño y que llegaba refresco como una lechuga a París. ¿Ven qué tremendo baño para ducharse? Esto merecería una parada de 30 minutos. Ya se empiezan a inflar los precios. La ducha gratis, pero miren lo que está una Coca-Cola. Dos euros con veinte. Una latita, mamadera. Bueno, el momento en el que el topo empieza a tomar agua es este. Here. Ah, here. Acabo de conseguir agua caliente, así que salen unos mates nomás. Mates con matzá. El mejor de los desayunos. Ah, que viva la patria, gente. Ya estamos acá en el conurbano parisino. Acá dice que es el parque floral de París. Acá hemos llegado. Yo esperaba arribar a una terminal de autobuses, pero no. Te deja en el medio de la calle. De hecho, estoy buscando un banquito como para poder sentarme y cambiarme las hojotas por zapatillas y caminar más cómodo. Bueno, creo que ahí hay uno. A ver qué onda. Te dejan cualquier lado este chabón. Mortal, mortal. Lo mejor que me pasó en la vida es este banquito, eh. Les digo que llegamos acá más temprano, una hora antes de lo previsto. Teníamos planificado arribar a las 14.30 y es la una y media. Tardamos más o menos 22 horas y poquito en hacer este recorrido. Si bien acá me fijé en el Google Maps, estamos cerca de la línea 1. Voy a ir caminando. ¿Hacia dónde? Hacia la estación de trenes. ¿Por qué? Porque en realidad no me quedo en París, estoy de paso. Tengo que viajar a Toulouse y el tren sale a las 21.40. Tengo media hora en metro o una hora y media caminando. Y digo, vamos caminando así. Recorremos París y nos ahorramos el precio del metro que es bastante caro. No me acuerdo si estaba a 12 euros o una cosa por el estilo. Bueno, acá estamos nomás. Calzados para la aventura. Tenemos para caminar 6 kilómetros nomás. Con esta mochila que pesa unos 10 kilos, más o menos. Pero me va a servir para hacer un poco de ejercicio y bajar la panza. Y espero que la estación de trenes tenga una ducha. Si no, lo que voy a hacer es irme a buscar una piscina y ahí bañarme. Lo bueno es que no está haciendo para nada calor, como estaba en Polonia. Paradójico que hace más calor en Varsovia que en París. Ustedes se preguntarán, ¿qué es este castillo? Bueno, yo me pregunté lo mismo y me fijé en el Google Maps. Y se llama Dungeon de Bizennes. Ahí vemos que arriba tiene la bandera francesa, pero está prohibido ingresar. No hay carteles, no hay nada. Bueno, ahí me fijé un poquito más. Este castillo lo construyó nada más ni nada menos que Luis VII en el siglo XII. Y se podría visitar, está 10 euros la entrada, pero ahora se encuentra cerrado por refacciones. Amo la tranquilidad que tiene el conurbano parisino. No, miren por el hermoso camino que me mandó el Google Maps. Aparece en los bosques de Palermo, el Central Park de Nueva York. Miren, qué belleza. Espero que no sea por estas escaleritas, que sea por acá. A ver, robemos que sí. Estamos yendo bien, no había que subir, por suerte. Una vez más, la París que nadie te muestra, con el topo. Oficialmente, ahora vamos a estar entrando a París. Esto sería como cruzar la General Paz. Hasta ahora era como el conurbano, pero apenas crucemos esa autopista, vamos a estar ingresando al distrito de París. Así que hasta ahora no estuve en París. Era Saint-Main-Dé. Así que no les mostré nada de París hasta ahora. Acá ya nos recibe París con un cartel semi-arrancado de Marion Le Pen. Y bueno, ahora sí, estamos oficialmente en territorio parisino. Qué elegancia la de Francia. Literalmente el Google Maps me manda por acá. Este puente da un poco de vértigo, ¿eh? Tenemos que bajar por esta escalera Caracol y continuar por este camino. Amo andar por estos lugares de París que se disfrutan solamente por no tomar el metro, por ir caminando. Mucha gente dice, hoy me tomo el metro, qué sé yo, pero caminando. ¿Conocés estos lugares que de otra manera no conocería? Yo creía que iba a ir por calles medias así, normales, vamos a decir. Y no, estoy yendo por este hermoso bosque que es una belleza. Acá vive la gente del día a día de París. No es el bullicio turístico. Voy a pasar rápido antes de que me dé alergia viendo a la gente trabajar. Miren esto, Google Maps me pide que continúe derecho por acá, pero derecho por acá hay una pared. ¿Quién se cree que soy? Copperfield. ¿Cómo cruzás esto? Dale, Google. Media pila. ¿Habrá una puerta secreta? Yo toco por la duda de que se corra la pared y pueda seguir, pero no. Va a haber que doblar. Acá me estoy mandando por el túnel de una estación de tren. De Itoilé. Sí, 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 acá salimos para el otro lado. Y ahora, ah, pero esta calle no continúa tal como dice Google. No se confíen tanto, ¿eh? Será por allá que hay que doblar. Y ya hicimos la mitad de camino. Esto es Bel-Art. El bello aire, ¿será? Miren, acá hago esto para que tengan de referencia los precios en un restaurante normal, vamos a decir, de París. Tienen una hamburguesa, la vegetariana que está a 10 euros, la clásica 12, la con bacon 13 y una pizza, vamos a decir, margarita normal, de musa, 10 euros. Una gaseosa está a 3 euros. No sé si estamos tan lejos de los precios de la Argentina, al menos. ¿Te querés comprar un departamentito en París de dos ambientes, 36 metros cuadrados, 299 mil euros. Ya estamos ingresando al centro de París. Ya empezamos a ver todo este quilombo olímpico. Miren acá, un cafecito expreso con un pan de chocolate o un croissant, una media luna, 2 euros con 50. Allá, esa columna majestuosa con un reloj es la entrada de la estación Gare du Lyon. Pero ahí no tenemos que ir. Vamos a tener que cruzar acá el río Sena y vamos a tomar el tren siguiente, que yo voy a dejar las cosas ahí, en la que es Gare du Austerlis o algo por el estilo. Mi francés es pésimo. Acá ya estamos cruzando el mismísimo río Sena en el puente Charles de Gaulle. Se ve ahí a lo lejos, bueno justo ahora está pasando el tren, pero se ve ahí a lo lejos Notre Dame. Ahora sí estamos en la estación Gare du Austerlis. Y hemos llegado caminando después de recorrer 6 kilómetros. Una hora y media tardamos, tal como nos dijo el Google Maps. Y después de haber estado casi 24 horas en un bus. Miren qué bonita la estación, eh. Dicen que antes era una estación muy importante de París y ahora bueno, es una más del montón. Y esta es la estación de Gare du Austerlis. Una nenita tocando el piano. Tengo que buscar lockers y un lugar para bañarme. Vamos a ver si hay. Bonjour. Paul es español, español, inglés. Inglés, sí. Un lugar para tomar un baño aquí. ¿Tienes en la estación? Uh, no, sorry, we have, but it's not, uh, it's only for the people, uh, who took, uh, the train, uh, by night. I take the train at night. Yes, but you're not from the train. No, I will take tonight. Yeah. So it's not, uh, possible. Uh, okay. And a place to leave my luggage here, locker? Uh, not possible either, because it's being, uh, renovated, but, uh, it's, uh, your train is tonight. You can put them at the Gare du Lyon, in 10 minutes, uh, walk in the other side. Yes. And do you know if they're, they have showers? I don't know, but they have lockers. Okay, I will go there. Thank you. Merci beaucoup. No tienen lockers, hay que ir al Gare du Lyon, que es donde venimos antes. Y vamos a ver si ahí, al menos tienen duchas. Y si no, hay que ir a una piscina. Miren qué belleza esta estación de Gare du Lyon. Acá creo que me tomé el tren la última vez que estuve en París y me fui para Barcelona. Ah, bueno. Uh, la, la. No me acordaba de esto. Mucho. ¿Faglo en inglés? Yes, sir, what do you want? Uh, ¿hay algún lugar aquí para tomar un baño en la estación? No. ¿Y lockers? Lockers, sí. Puedes ir a través de la izquierda y no estirar todo el 3D. Es gigante esta estación, no me acordaba que era tan grande. Ahí está el coso que dice left luggage. Bueno, acá estamos en la zona de los lockers, que es gigante. Y pensaba que se usaban solo con monedas, pero no. Hay también con tarjetas. Y estoy buscando acá este que es el más chiquito. Que cuesta, a ver, por un día. Ah, no, está disponible el mediano ahí de los grandes. Yo con un mediano estoy bien. Está 7.50 y los más grandes están 9. Lo que no tienen acá es ducha. Pero es muy loco porque el muchacho de la seguridad me empezó a tratar muy bien. Me hablaba español y todo. Y me dijo que puedo ir acá a un hotel cerca y refrescarme en una fuente. No, no, no. Me quiero pegar una señora ducha. Porque acá, miren, hay como un baño. Está esta pileta acá como para pegarse. Un enjuague. Me dice, ¿te podés enjuagar ahí? Me dice el muchacho. No, no. Incluso, miren, acá tienen como un cabín de change. Un vestuario. Que entras, cerrás ahí y te cambias la ropa. Pero yo realmente quiero bañarme de verdad. No me alcanza con cambiarme la ropa porque estoy muy transpirado y 24 horas viajando, ¿no? Miren, acá en Legi están los medianos. 5.50 euros. Bueno, es caro pero en comparación de los otros, de 7.50 y de 9 es barato. Me voy a acomodar las cosas que voy a llevar y nos vamos a pasear por París. Acá entra más que suficiente esta mochila. Me llevo ropa para cambiarme y esta riñonera. Todo lo que llevo para andar tranquilo en París. Tenemos lo justo y suficiente porque es una sola vez que lo podés abrir. Lo cerramos, le ponemos, le pusimos un pin y cuando venimos a retirarlo, pum, abrimos. Bueno, ¡tac! Da miedo, ¿viste? A veces decís, uy, me olvidé de algo. Bueno, esto es lo que llevo. La ventaja de viajar con ropa rota, gente. Que te podés bañar y la tirás y te vas deshaciendo equipaje. Tenemos unas 18 cuadras para llegar a la piscina y poder bañarnos. Y cierra en 40 minutos. Esperemos poder llegar a tiempo y que me permita bañarme. Y que no haya ningún inconveniente al respecto. Decime que estás en Francia sin decirme que estás en Francia. Todo el cafecito ahí parisino en la vereda. ¿En inglés? ¿En inglés, ya? ¿Puedes hablar en inglés? Sí, claro. Oh, genial. ¿Quieres un? Es libre. ¿Qué es eso? Es una Biblia. Oh, está bien, gracias. ¿Te gustaría hablar sobre ella o no? No, gracias, gracias. Gracias. ¿Cuál es la ventaja? 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 Son las 5. Recién cerró. Dos euros cuesta la entrada. Por dos seguritos nos bañamos. Miren lo que tiran acá en la calle. Estos sillones están para llevar, eh. Faldan tres minutos para que abran. Acá estamos esperando de vuelta. Ay, necesito refrescarme. Carlton, un biciclet. Gracias. Esto es como que tiene una zona para cambiarse la ducha. Acá están, son colectivo esto. Es muy flasheros porque son duchas mixtas. Va, al menos vestuario mixto. Tenés como un cubículo para cambiarte en privado. Pero después es todo mixto, un gran pasillo. Y las duchas son como mixtas también. Yo creo que se ducharán con malla. Pero acá hay unos espacios privados que son para personas con movilidad reducida. Bueno, yo me vine a bañar acá. Me voy a atacar todo y bañarme delante de toda la gente. Ya me bañé. Un poquito de miradas hostiles como diciendo que este chabón entró y salió y no se metió a la pileta. Qué raris. Bueno, sí. Acá estamos. Ya fresco como una lechuga. Me voy a disfrutar un par de horitas en París. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau.